¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós! Que te grité al partir Ya sin voz de llorar Para ti Tú has regresado a mí Al recordar tu voz Sin tenerte a ti ¿Quién fue Que así mató nuestro destino sin razón? ¿Por qué vivir así? ¿Por qué tanto dolor? ¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós amor! ¡Qué enorme soledad me dejó! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué triste fue el adiós amor! ¡Qué enorme soledad me dejó! ¡Qué enorme soledad me dejó! ¡Tú adiós! ¡Adiós! 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 ¡Qué triste fue el adiós amor! ¡Qué enorme soledad me dejó! ¡Tú adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!